Que se ha generado un proceso, entonces hoy es mucho más fácil y cuando nosotros en todo ese proceso hemos ganado pero también hemos perdido mucho más y el haber ganado y el habernos comportado de esa manera casi en silencio y disfrutar para adentro sin agredir a nadie, sin estar en la chicana barata sin querer generar que somos los... o porque ganaste y somos los mejores siempre con un cierto perfil, más allá de que a cualquiera se le escapa una broma o una chicana pero no está dentro, no es algo que refleja a nuestro comportamiento si no hubiese sido muy fácil entrar en esa vorágine de chicana estúpida muchas veces para el afuera o para quedar bien con la tribuna tuvimos muchas posibilidades, no lo hemos hecho y también en la derrota, porque hemos perdido mucho también, mucho más hemos perdido saber convivir con eso y saber convivir con eso también nos lleva a muchas veces cuando perdés mostrás miserias porque te saca lo peor y te lo digo porque me ha tocado vivir experiencias sí, yo me he equivocado mucho pero bueno, hoy estoy en otra posición hoy estoy con otra edad, hoy estoy en otro lugar y así todo, tenés que manejar de una manera muy equilibrada la victoria y la derrota la derrota te muestra lo peor de vos entonces ahí es donde tenés que ser equilibrado y la victoria te confunde cuando enseguida ganaste y decís bueno, ahora somos nosotros porque, o sea, somos lo mismo cuando ganamos y cuando perdemos entonces hay una línea de conducta que se ha generado porque ha llevado un proceso y que ya está establecida pero no porque nosotros lo hemos implementado sino porque representamos un club en el cual tratamos de hacer culto de lo que significa respetar las normas de convivencia respetarnos entre las personas no superponernos en las jerarquías entonces eso es lo que somos vamos a ver